Se ha llegado a la parte final del curso, y además de nuevas amistades durante el proceso, los participantes se llevan aprendizajes significativos en teoría y práctica de metodologías interdisciplinares, junto con reflexiones sobre procesos pedagógicos para que a través de la mediación artística se genere conciencia emocional y con ello una transición hacia un lenguaje simbólico. Autocuidado, respeto, felicidad, afectividad, redes, sanar, reconocimiento, significar, flexión interna, disposición para imaginar, afecto, amor y respeto pedagógico, un abrazo, empatía, empatía, empatía. Somos un espejo y también nuestros estudiantes son un espejo de nosotros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!